tengo un proyecto donde tengo grabados vídeos a 25 frames por segundo y otros vídeos a 50 frames por segundo bien tengo que configurar la secuencia a 25 frames por segundo o tengo que configurarla a 50 frames por segundo puedo incluso configurarla si quisiera a 24 frames por segundo o a 60 seguramente muchas de estas preguntas se te habrán pasado alguna que otra vez por la cabeza no te preocupes porque en este vídeo veremos cuando es necesario configurar nuestra cámara para que grabe a más frames por segundo y también cómo ajustar luego en la edición nuestra secuencia estás preparado la velocidad de fotograma se usa para indicar el número de imágenes que se muestran por segundo en una película televisión o videojuego las cámaras de cine vídeo y fotografía van evolucionando a pasos agigantados la velocidad de fotogramas que son capaces de grabar no se queda atrás y ya podemos grabar imágenes a muchos frames por segundo para configurar los frames por segundo de nuestro proyecto cuando creamos la secuencia fijaros que junto a la resolución podremos elegir la cantidad de fotogramas por segundo que queremos configurar para nuestra secuencia en premiere tenemos la opción de 24 25 30 50 y 60 cuando configurar la secuencia a un número superior de fotograma si realizamos la grabación de la pantalla de nuestro ordenador mientras jugamos a un juego que corre a 60 frames por segundo y la realizamos configurando la captura a los mismos frames que el juego si queremos editarlo y exportarlo y que se vea con el mismo realismo en los movimientos entonces debemos configurar la secuencia y los ajustes de exportación a los mismos frames por segundo que nuestro material grabado a la hora de exportarlo en las opciones de exportación premiere ajusta la velocidad de fotograma a la misma que configuramos en la secuencia si en algún momento quisiéramos modificarla es tan fácil como en el apartado vídeo quitar la selección en velocidad de fotograma y a continuación elegir la que nos convenga por ejemplo 30 cómo configurar la secuencia cuando tengo vídeos grabados a diferentes fotogramas por segundo a una secuencia en premiere vas a poder añadir vídeos con diferentes velocidades de fotograma el ajuste que premiere haga automáticamente a cada vídeo dependerá de los fotogramas a los cuales esté configurada la secuencia esto lo vemos mejor con un ejemplo si nuestra secuencia está configurada inicialmente a 25 frames por segundo y le añadimos un clic de vídeo a 25 frames por segundo éste no sufrirá ninguna modificación si a continuación añadimos un vídeo grabado a 50 frames por segundo se escalará automáticamente a 25 sin perder calidad el programa eliminará en este caso 25 fotogramas quedando como si lo hubiésemos grabado originalmente a 25 que ocurre al contrario es decir si tenemos una secuencia configurada inicialmente a 50 frames por segundo los vídeos que llevemos a la línea de tiempo que hayan sido grabados a 50 frames por segundo no sufrirán modificación pero qué ocurre con los vídeos que han sido grabados con menos frames por segundo el programa tendrá que crear 25 fotogramas nuevo usando la interpolación de fotogramas el software analiza los fotogramas y crea entre ellos fotogramas nuevo en este caso mediante la interpolación crearía 25 fotogramas este proceso cada vez está más conseguido pero sigue habiendo momentos en donde pueden aparecer fallos en la imagen o parones en la reproducción cómo configurar nuestra secuencia para realizar cámara lenta para crear cámara lenta hay que grabar los vídeos con el máximo de frames por segundo que nos permita nuestro dispositivo de grabación y siempre añadirlos a secuencias configuradas con un número de frames por segundo menor si tenemos una secuencia configurada a 25 frames por segundo y añadimos un vídeo de un segundo grabado a 50 frames por segundo ocurrirá lo que vimos anteriormente premiere lo ajustará a 25 frames eliminando 25 fotogramas por cada segundo pero esos fotogramas no los borra simplemente deja de usarlo si aumentamos el tiempo del clip para hacer cámara lenta y nos lo llevamos a dos segundos los 25 fotogramas rellenarán los dos segundos sin embargo al ser la secuencia de 25 fotogramas por segundo nos faltarían 25 fotogramas más como hemos usado un vídeo grabado originalmente a 50 frames por segundo premiere usa esos fotogramas reales que al principio eliminó para rellenar los huecos consiguiéndose una cámara lenta fluida ya que no ha tenido que interpolar para inventarse fotogramas por lo tanto cuanto más fotogramas tenga nuestro vídeo más lento vamos a poder reproducirlo sin perder calidad en premiere para modificar la velocidad de un clic de vídeo lo podemos hacer en la misma línea de tiempo usando la herramienta ampliar velocidad que se encuentra en el panel de herramientas en las últimas versiones de premiere para que aparezca hay que dejar pulsada la herramienta editar rizo y como veis se nos abre un desplegable con más opciones donde se encuentra la herramienta ampliar velocidad la seleccionamos y si agrandamos el clic estaremos aumentando su tiempo de reproducción y por lo tanto se verá más lento en el clic nos indicará mediante un porcentaje menor del 100% la cantidad de velocidad que estamos reduciendo por el contrario si lo hacemos más pequeño estaremos reduciendo el tiempo de reproducción consiguiendo que la velocidad aumente el porcentaje será mayor del 100% también podemos modificar la velocidad de una manera más exacta pulsando en el clic con el botón derecho del ratón seleccionar velocidad duración y en el apartado del panel elegir el porcentaje que queréis aplicarle por ejemplo reducir la velocidad a la mitad bueno espero como siempre que este vídeo dedicado a los frames por segundo te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría leer tu comentario tu saludo o cualquier cosa que se te ocurra suscríbete al canal si te gusta su contenido y si quieres continuar esta aventura a mi lado y por supuesto si quieres poner tu granito de arena para que este canal continúe subiendo comparte el vídeo por tus redes sociales un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo